Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Alberto Escutia. En esta ocasión vamos a visitar una ciudad de enorme cultura, tradición e historia. Se llama Sitacuero. Ese nombre significa el lugar de los abuelos mayores. Está justo en la puerta del oriente del estado de Michoacán. Sitacuero es la cuarta ciudad más poblada de Michoacán y la primera en la zona oriente. Aquí el 32% de sus habitantes son personas provenientes de otras ciudades cercanas. Gracias a la industria y el comercio, es la tercera ciudad económicamente más importante y desarrollada en la entidad. Sus antiguos habitantes fueron aliados de los aztecas, defendiendo la gran Tenochtitlán al mando de Cuanicuti. Tiempo después, a mediados del siglo XVI, se entregó en encomienda de evangelización a los frailes franciscanos. Aquí vemos el interior de Palacio Municipal, vemos que hay unos murales en cada barba, en cada pared. Esto está representando la historia de México, de todo nuestro territorio, desde la conquista. Ahí vemos a Morelos, a Melchorro Campo, a Lázaro Cárdenas. Es el interior del Palacio de Gobierno, un lugar que también cuenta con unas columnas en donde está grabada una cantera que está engramada. Y bueno, pues así es el interior del Palacio Municipal. Algunos de sus edificios principales son la Presidencia de la Ciudad, que es un edificio en el centro de la misma, siendo este uno de los más antiguos. Está la Casa de la Cultura, el Museo Casona de la Estación del Tren, el Santuario de los Remedios, con más de 100 años de construcción, el Teatro Juárez, la Zona Arqueológica de San Felipe, que por cierto era una antigua frontera mexica, y la Hacienda de Manzanillos, que fue una de las mejores haciendas del país y donde se hospedaron José María Morelos y Miguel Hidalgo. Hoy es el Instituto Tecnológico de Zitáforo. En el volcán del Molcajete y el Cerro de Ciraguato existen yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, aportando que el estado de Michoacán sea el segundo estado productor en el país de coque y tercero en hierro. Aquí vemos el escudo municipal basado en el que creó en 1984 el pintor Label Medina Solís. El escudo tiene bordadura en oro simbolizando la riqueza, fe, pureza, constancia y fuerza donde se localiza la leyenda Ciudad de la Independencia. Cerca de Zitáforo se encuentra el Santuario de la Mariposa Monarca. Ya hemos hecho algún video sobre la Mariposa Monarca. Es el Santuario del Rosario, así puedes encontrarlo ya en nuestro canal de Mario Alberto Escotia. Ahí puedes encontrar el programa que hicimos del Santuario de la Mariposa Monarca. Zitácuaro tiene múltiples toponimias debido a que fueron muchos grupos étnicos los que la poblaron. Su nombre proviene del idioma masagua Zitácuaro, que significa en el lugar de sogas. En otomí se dice Xancua, que deriva del patronino español San Juan. Y en el idioma náhuatl la ciudad recibe el nombre de Coatepec. Coa, serpiente, tepec, cerro, que significa el cerro de las serpientes. Otra más es Zitá, que equivale a abuelo, que significa altar. Y ro, que es un locativo, por lo que su significado puede traducirse como lugar santuario de los abuelos mayores. Este es el mercado de Zitácuaro. Aquí pues vemos que se ve un poquito amplio. Aquí lo vamos a conocer un poco. Lo que es este mercado, aquí está cerca de Tuxpan y también están las flores muy presentes en estos lugares. Está muy cerca de lo que es la Calzada del Hambre, la Calle del Hambre, en donde ponen muchísimos puestos. Entonces ellos están aquí viniendo a venir conmigo. Y pues es muy bueno conocer todo este mercado. En la calle 5 de Mayo Sur, en el centro de Zitácuaro, está lo que es conocido como la Calle del Hambre. Es decir, que muchos puestos se ponen aquí, a lo largo de esta calle, a vender comida. Generalmente está casi todo el día, pero ya muchos se instalan más tarde. Está a las afueras del mercado Melchorocampo. Esta calle del Hambre, bueno, pues ya cuenta con varios vendedores de comida. Están vendiendo corundas, venden tacos, pasteles, camarones. Y bueno, pues ya va a ser encontrando también otros diversos comercios que venden algunas otras cosas. Aquí vemos los tacos, tacos Maffer, donde venden quesadillas al pastor. Y todo esto es parte ya de lo del Mercado Melchor Ocampo. Tacos de cabeza. Aquí venden pozole. Pambazos, antojitos mexicanos, tacos dorados. Vendemos cómo está. Saboroso. Tacos de lengua, cachetes, esos surtidos, maciza. Tamastacos. Y bueno, apenas están empezando a poner ya algunos. Sin embargo, sí encuentras en la mañana. Y también a mediodía, en la tarde, encuentras también gente que empieza a vender comida aquí en la calle del Hambre. Es que quería saber, este es un tamal que se vende aquí en Sitacuero y se llama un tamal de espiga. Y el otro que tienes ahí de qué es? Esas son rellenas de pollo, llevan manteca. ¿Son como corundas o qué son? Ajá, pero rellenas de pollo. Y luego vemos allá otro. El chepo ese es de elote. Es un chepo. Se llama chepo. Y están lo que son, este, los chepos en qué. Es un chepo que se hace con elote y por qué está oscurito. Ah, este es el de piloncillo. ¿Cómo? El de piloncillo. Ah, de piloncillo. Y este otro que vemos aquí, sí, ya es el chepo normal. Y este otro de acá es el de piloncillo. Y aquí está el tamal de espiga. ¿Cuánto vale este? Cinco pesos. Cinco pesos. Y el de... Diez pesos, tres por diez y tres por diez. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. En 1811, Zitácuaro se levantó en armas al mando de los insurgentes Benedicto López e Ignacio López Rayón, quien por cierto estableció el primer gobierno del Estado mexicano llamado Junda de Zitácuaro. Un año después, los realistas destruyeron y quemaron una gran parte de la ciudad. Y no fue la primera vez en el año de 1855, la población fue nuevamente atacada y quemada por los simpatizantes de Santana, debido al apoyo que proporcionaron a la revolución de Ayutla. Diez años después, el ejército belga atacó y volvió a quemar en su intento de tomar posesión. De ahí viene el título de tres veces heroica. Su principal fecha de celebración es el 5 de febrero, surgió como un justo homenaje a la constitución de 1857. En la ciudad se encuentran industrias de renombre nacional y también instalaciones de gas que surten a toda la región. El clima de Zitácuaro es considerado como extremoso, ya que los inviernos son muy fríos y los veranos muy calurosos. La temporada de lluvias por lo general es muy fuerte e incluso hay granizo. La temporada de lluvias por lo general es muy fuerte e incluso hay granizo. Este avión es una réplica del que construyo Miguel Carrillo Ayala y a la vez es un homenaje a su genialidad. Él tenía el sueño de tener su propio avión. Desde muy joven tenía talento en la mecánica y logró crear su propia aeronave, la cual aprendió a pilotear por cuatro horas de capacitación profesional y lo demás por medio de revistas. Estaba construido de troncos de pino, metal, pintura y un motor Formel 1930 modificado. Su nombre fue Pinocho. A sus 27 años, en febrero de 1936, logró volar de Morelia a Zitácuaro y tres meses después voló rumbo a la Ciudad de México sin brújula, solo siguiendo las vías del ferrocarril. Actualmente, el avión real se exhibe en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana de Guadalajara, Jalisco. Esta es una zona ecológica que se conoce como el Cerrito de la Independencia. Aquí no puedes entrar en automóvil, tienes que dejarlo en la entrada, que es un arco, y ya bueno, pues tú subes caminando hasta llegar a la cima, y nos vamos a ver qué es lo que encontramos. Bueno, aquí hay una placa que dice Remodelación del Cerro de la Independencia. Es un minivator, es una esplanada, donde se puede apreciar la ciudad de Zitácuaro. Y acá este papalote que veíamos hace un rato ya al fondo la mariposa monarca, y en todo esto, pues eso se puede apreciar la ciudad de Zitácuaro. La ciudad de Zitácuaro se encuentra rodeada de cerros, esto es un valle, es el valle conocido como Kencio, o valle de Zitácuaro. Antiguamente, bueno, pues se conocía mucho esta región debido a su historia, y hoy es muy conocida debido a su comercio. Aquí hay gente que elabora, y compra, y vende, y hay muchas regiones cercanas a este lugar donde son proveedoras, como Toluca, e incluso Morelia, Querétaro, y demás ciudades. Y este es el Jardín de la Mora del Cañonazo. Aquí lo que vemos es un árbol histórico, símbolo de las luchas heroicas y afanes libertarios del pueblo de Zitácuaro. En este sitio salvó la vida el insurgente Ramón López Rayón del ataque realista el 2 de enero de 1812. Este es un jardín que es muy pequeñito, nada más se encuentra una fuente y alrededor unas mesas, unas sillas, que son las típicas sillas de esta región, bueno ahí con su escudo de armas, y aquí al centro, este árbol histórico, es el símbolo de las luchas históricas. Dice aquí, dos medias verdades no hacen una verdad, y dos medias culturas no hacen una cultura. Este es un parque infantil muy cercano a lo que es la estación. Y justo aquí en el Teatro Juárez se encuentra una máquina antigua, la 902, esta máquina está en lo que es el parque La Estación. Y bueno, pues aquí les cuento un poquito de la zona. La fecha de fundación de este museo fue en 2005. Cabe recordar que en el año de 1897 se inauguró el servicio de ferrocarril en la ciudad, mismo que unía a los municipios de Ocampo, Angangueo, Áporo y Marabatío. En el año de 1918 estaba arrendado a Ferrocarril Nacional de México, pero poco a poco el servicio fue suspendido debido a que ya no fue conceable realizar los viajes. La gente ya no lo ocupaba, ya no lo utilizaba, incluso optaba por transportes de carretera. De tal manera que el lugar ahora es conservado por su valor histórico, y la estación de ferrocarril fue convertida en un centro cultural y pequeño museo, ubicado en la calle de Miguel Hidalgo, oriente de la colonia Fuentes de la Estación. Este lugar mantiene cuatro salas permanentes, una sala dedicada a la Suprema Junta Nacional Americana, otra sala dedicada a las culturas Masagua y Otomí, otra sala de Samuel Ramos. Este museo alberga a los escudos de las trece tenencias del municipio, fotografías y documentos históricos. También realiza actividades culturales, conferencias y visitas guiadas. Bueno pues hasta aquí el video del día de hoy, ojalá que te haya gustado, no olvides suscribirte al canal, compartir el video y darle like. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.